Vamos, vamos a ver a los sillones Vamos a gozar a este hermoso vainino La gente bonita que se gana zona por aquí Pansando lo bonito, super chévere El salud fuerte para todos ustedes Vamos a gozar La gente cristal producciones Muy bien Vamos a reinar Con plumas Los reinos de las cuajasas de Guajajaja ¡Epa! Salud, barriga, sabrosura, señores Si renunciaste a mi cariño Lógicamente lo más ataste Si renunciaste a mi cariño Lógicamente lo más ataste Pura de vos era ¡Vamos! ¿Será que tienes tu nuevo amor? ¿Que tiene el oro? ¿Que vienes un aspejante y petejá? ¿Será que tienes tu nuevo amor? ¿Que tiene el oro? ¿Que vienes un aspejante y petejá? 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 ¡Eso vienes un aspejante y petejá! ¿Esto esco irá? ¿Será que tú eres interesada Y te creas desde mi pobreza? Ya te vas Si renunciaste a mi cariño, santicamente lo más cansaste Si renunciaste a mi cariño, santicamente lo más cansaste Ahora te lo verás ¿Será que tienes un nuevo amor? ¿Qué tiene el oro que mencionaste y me dejas? ¿Será que tienes un nuevo amor? ¿Qué tiene el oro que mencionaste y me dejas? ¿Se fuiste cuanto más te quería? ¿Qué te digo a ti? ¿Cómo me sentiste a ti? ¿Se fuiste cuanto más te quería? ¿Qué te digo a ti? ¿Cómo me sentiste a ti? Tu renunciaste a ti ¿Será que tú eres interesada? ¿Qué te esperaste de mi pobreza? ¿Allá te vas? ¿Será que tú eres interesada? ¿Qué te esperaste de mi pobreza? ¿Allá te vas? ¡Vamos a gozarlo! Mi amor de mí se va, por algo será Quizás me ha hecho un favor, hallaré una más mejor Mi amor de mí se va, por algo será Quizás me ha hecho un favor, hallaré una más mejor Mi amor de mí se va, por algo será Quizás me ha hecho un favor, hallaré una más mejor Mi amor de mí se va, por algo será Quizás me ha hecho un favor, hallaré una más mejor ¡Vamos a gozarlo! ¡Vamos a gozarlo, me invito a un cariño de la canción! ¡Ena! ¡Hermosa canción para toda la gente hermosa en ese corazón de Pergui!